y bueno gente acaban de ver en el anterior vídeo a parodistas óptimos con su parodia intensamente muy buena la parodia a los chiquilines muy buena la actuación que tuvieron con la parodia de intensamente de la película así que muchas gracias a ellos así que adelante claudia presenta este conjunto que viene desde el club universal que es estos humoristas herederos y ¡Los huevos! ¿Dónde estamos? ¡No sé! ¡Yo me quedo un día en el viaje! ¿A qué viaje? ¿Qué viaje? ¡No! ¡Qué viaje! ¿Qué viaje quieres? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Viajé! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! Las canciones Hay que armar la carpa Sabemos dónde está el palito de guardadas para que van a los piso Está acá ¡No sé cómo es nuestro piso! ¡Los huevos! ¡Nadie! ¡Cambia, cambia como un cable promalión en buena ocasión! ¡Cambia, cambia como un cable promalión en buena ocasión! Mañana, a primera hora, luego de desayunar, queremos un cerdo de agua, de buscar el gato y de tal lugar que estaremos en el arroyo. Es bien importante presenuar la limpieza del lugar, ya que así estaremos cuidando las flores y pavos autónomos. ¿Pero qué es toda esta mugre? ¿Y lo que tenemos si te hace sobre cuidar el medio ambiente? ¡Niños! ¡Estoy hablando como hace un carro! ¡Hola, mami! ¡Mami, mami, mami! ¿Qué? Yo ya terminé de armar la cama. ¡Una, bien! ¿El resto también terminó de armar la cama? ¡Sí! ¡Ya no se hicieron tu casa para dormir! ¡Sí! ¡Pero, maestra! Hay un gran problema. Somos sin par. ¿Quién quedó solo? Yo, maestra. ¡Ajajaja! ¡Déjala en sábanas y un rollo café higiénico, porque durmiendo afuera se va a morir de miedo! ¡Ajajaja! ¡Muy bien! Una de las carpas van a tener que dormir de tres. Y es que acá va a ser la tuya, Bruno. ¡Ajajaja! ¡Bruno se clavó con el lastre! ¡Para! ¡Para! ¡Bruno soy yo! ¡Perfecto! Este fin de semana se da el terror. ¡Bueno, ya que está todo pronto para hoy! ¿Vieron a armar fono y contarle a esas cosas? ¡Sí! ¿No vamos a contar cuentos de terror? ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre y cuando! ¡Luego me le di expresadilla! ¡Genial! ¡Para! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Siempre y cuando! ¡Para! ¡Para! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Voy a seguir, nunca me empujas para encontrarse feliz Es un marco amigo, son nuestra música Dando el galito con el corazón lleno Para que se igual, que cada noche que existe color Habrá que tener de nuevo ¡Sí, sí! ¡Estamos en fuerza! ¡Sí, sí! ¡Estamos en fuerza! ¡No, no! A veces gracias porque solo quería verte conmigo Voy a seguir, nunca me empujas para encontrarse feliz Te unirí, te escuchas a mi voz No me trajo mi cara, cantando con el corazón lleno Para que se va, que cada noche necesite color Acaba un enero ¡Oh, oh, oh! Un más fuerte aplauso para estar recibiendo Humoristas herederos Y bueno gente, acabo de terminar estos humoristas herederos Sí, herederos del Club Universal Con este campamento que es algo de terror Sí, algo de terror De un campamento que trata sobre algo de terror Algo así Que van a un campamento y se encuentran con cosas extrañas Algo de terror o algo Es así el espectáculo de humoristas herederos Que acaban de pasar acá en el anfiteatro Cana y Luna En este encuentro de vuelo a tuyo 2022-2023 En el siguiente video se viene la revista Zodíaco